¡Qué tontería! Las campañas de la superior a Fujiwara no tienen sentido. ¡Otra vez jugando! Sí, pero por desgracia no puedes confiscar mi juego. Estoy debajo del salón del consejo estudiantil. El edificio pertenece a la asociación de alumnos. Está fuera de la jurisdicción de la escuela. Ah, ¿sí? Entonces si te saco de aquí podré confiscarlo, ¿verdad?